Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. ¡Oh, vamos a dar dos peos! ¡Vamos, regolito! Macho y pichu. Para alquilar balcones. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es para alquilar balcones. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les sento este día? ¿Hoy qué? ¿Es miércoles, chiques? ¡Eh, miércoles! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo huelan? Estamos ya 7 de julio. ¿Vos te das cuenta que ya tendríamos que empezar a ver el tenis? ¿Qué tal? Bueno, de Navidad, del Vitor Toné... ¿No te das cuenta, no? Está arrancó el segundo semestre y como todo se ve un semestre en Argentina, muy pujante, por cierto. Bueno, muy bien. Esto es para alquilar balcones. El programa con mayor distanciamiento social de la televisión mundial. ¿Y estas que vienen ahora? Sí, estas que vienen ahora son las misceláneas del día de hoy. Atención, mucha atención, porque el cupo de argentinos que ingresan al país desde el exterior se llevaría de 600 a 1.000 o 1.200 plazas por día. Hagan lo que quieran. Por estas horas, en los despachos de Valcarce 50, se analiza la medida en un informe reservado. Bueno, avisen en Valcarce 50 que si lo estamos diciendo para alquilar balcones, el informe tan reservado no es. No es. Idiotas. Bueno, pero de mi forma reservado. Ya lo estamos hablando. Vamos acá. Me lo cuenta Pañi. No, acá no es reservado. Anoche, una noche, claro, consacratoria para Martínez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Pero! ¡No! ¡Si no olvido! ¡No! ¡No! ¡Y otro que me quedará! ¡No, pero no, no! ¡Ese Martínez! ¿Cómo hace? ¡Otro que me quedará! ¡Ese Martínez, no! ¡El que canta, no! ¡El que habla! ¡El que habla y después ataja! ¡El Dibu! ¡El Dibu Martínez! ¡Atajó tres penales! ¡Y depositó a la Argentina en la final de la Copa América! Igual, tranquilos. Tranquilos, porque si hay algo que sabemos y aprendimos con Messi, es que el que depositó finales no retira copas. Como tal enano igual, eh. ¡Groso, groso! ¡Bueno! ¡Tremenda, no! ¡Qué emoción! Bueno, en un rato nos vamos a meter más de lleno en esta heroica actuación... ¿Heroica? ¿Cómo está la producción? Heroica actuación del Dibu. Pero antes vamos a ver cómo lo vivió la tanda de penales. Claro, nada más y nada menos que Golco. Sí, Sergio Golcochea vivió los penales a segundos de salir al aire de esta manera. ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, espérenme un poco. Por un momento pensé que se tiraba hacia la izquierda y salía con el puño apretado en alto, claro! Después recordé que Sergio no salía nunca, pero... ¡Bueno, Ruso! Pero bueno, igual lo quiero hacer. Lo que le pasó es impresionante, qué barba. ¿Cómo salta? Está impecable ese niño. ¿Cómo hace? A ver cómo hace. Lo que pasa es que nosotros no lo vamos a hacer. Mientras tanto, en Aeroparque detuvieron a un hombre con troqueles de LCD, cristal y 700 pastillas de éxtasis en el calzoncillo. Así que no exageramos si decimos que estaba hasta las pelotas de palopas. ¡Grande! ¡Un grito Sofobich! ¿Cómo? ¿Cómo metes 700 pastillas de éxtasis en el calzoncillo? No sé en qué parte, pero 700. En el mínimo era un boxer, pero igual que barba, ¿no? Elefante. Me quedé con elefantito. A menos de 20 días del cierre de listas para las elecciones legislativas de 2021, se difundió un video en redes que desde el espacio del jefe municipal de Vicente López, hablamos de Jorge Macri, negaron como propio. Allí, además de repasar los logros de su gestión, cierran con una frase clara sobre la percepción o las percepciones electorales en el conurbano. Macri gobernó bien, por eso la gente quiere que siga gobernando. Macri prioriza la salud y la educación pública. Macri. Más Jorge que Macri. ¿Pero cómo puede ser? Jorge, la familia no se elige, ¿no? Yo cómo... ¿Qué es la particularidad esto? Yo sé, pero pues... Más Jorge que Macri. ¿Cómo se despedó? ¿Cómo feo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? No, no, no. ¡Van quelado, hombre! ¡Van quelado! 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 Pensar que mi viejo debe estar diciendo lo mismo, ¿no? En fin. Se pega. Y mi viejo lo va a hacer también. El pago del aguinaldo evidenció la enorme cantidad de billetes de 100 pesos en sus tres variantes. Claro, hablamos de la imagen de Roca, Eva Perón y La Taruca que circulan en nuestro país. Unos 2.703 millones de billetes que bancos y usuarios rechazan. Claro, los bancos porque son muy caros de transportar y almacenar. Y los usuarios porque sirven para comprar cada vez menos cosas. No hay problema. Mándelos a Guardiavieja334 a nombre de Dios y Calista. ¡Ven a Ruso! ¡Ven a Ruso! ¡Ven a Ruso! ¡Ven a Ruso! Un ratón. Bueno, señoritos no quieren billetes de 100 pesos. ¡Ven a Ruso! 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 Esta es una pésima noticia. Nos ponemos serios. Realmente una muy buena noticia para el video del espectáculo y de la actuación en particular. De hecho... Si soy honesto no me gustaría tener que darla, pero bueno. Ustedes saben que mi trabajo como comunicador me obliga. Sebastián Estebanés se retira de la actuación. Sebastián Estebanés dijo que se retira de la actuación. En cualquier momento volvés con una novela. No, 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 no creo que vuelva con una novela. Estoy tranquilo disfrutando de... Fueron muchísimas años de trabajar y con proyectos personales. Atención con tus fans. ¿Esto quiere decir que no pensás seguir con tu carrera de actor? No creo, no creo, no creo. Es precognizante from pictures. Esta es la guitarra que estaba en el cuarto de el flor. Sí, es la guitarra que estaba en el cuarto de el flor. Esta es la guitarra de Vicente. Lo dejaste entrar acá. ¿Por qué carajo lo dejaste entrar acá, Vicente? Esta es la guitarra de Vicente. Es la guitarra de Vicente. ¡Lo estoy preguntando! ¡Es la guitarra! ¿Es verdad que me lo tengo que fumar yo? No, no, le tengo que dar una linda víao. Una linda víao para acá frente. ¡No! ¿La das por terminada? No, noventa y pico por ciento. Sí, yo creo que sí. Ay, menos mal que dejó un par de porcentajes adentro realmente porque... Menos mal que dejó la puerta abierta. Fuerte, fuerte. Igual yo me pregunto si alguien se puede ir de un lugar donde nunca estuvo, ¿no? Porque... ¡Dena ruso! Y después criticábamos a Ben Chico Park. ¡Eso! No, lo bancábamos. Che, gran actor, gran actor. No sean así. No hagan... No me gusta eso. No me gusta. Por ahí vuelve y además nos dejó la puertita abierta. Y quien le dice, volvemos a tener en las tablas. El gobierno nacional a pedido de la CGT y por decreto modificó el sistema de libre elección de obra social. Así que a partir de ahora, el trabajador contratado deberá permanecer obligatoriamente un año con la prestadora médica de su gremio. Igual no se hagan mal a sangre porque para eso las empresas primero tienen que contratar a alguien. Todo no se puede. No está pasando. No está pasando. Y la verdad que no se avizora que pasa. Así que... ¡Vamos, ché! Vemos un idiota que se escapó de su casa. Pero hombre, ¿quién va a contratar? No pasa nada. La croneta fuerte. Bueno, nos vamos a Bélgica. Mejor donde, Loren Simons, un niño súper dotado, realmente de solo 11 años, él se recibió de físico y lo hizo en nueve meses y con un promedio de nueve. Un niño de 11 años de Bélgica de nombre Loren Simons. Conocido por sus planes de terminar una carrera universitaria en nueve meses, en lugar de tres años, obtuvo su licenciatura en física en la Universidad de Amberes con promedio de nueve sobre diez. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parejo? El joven aseguró que ya ha finalizado su carrera en física y lo hizo con honores. Ah, bueno, te felicito. En menos de un año, cuando esta licenciatura requiere en general un mínimo de tres años y subrayó que va a continuar en la misma Universidad Flamenca para hacer un máster en física, del que ya ha completado incluso algunas asignaturas. Che, grosísimo lo de este pibe. Dicen que arrancó con la compu de Conectar Igualdad. Ustedes jodan que si este hubiera pasado, si el pibe en vez de Bélgica era, no sé, la villanera, olvidate, tenemos que arrancarse diciendo, la chinta chifana, vamos a Taiwán. ¿Por qué me meto en eso? ¿Por qué me meto en algo ahí? Donde, claro, en Taiwán, atención, un juguete infantil en forma de cactus que baila y canta en noticia debido a que una madre descubrió que la canción que interpreta es un rap en idioma polaco que habla de la cocaína. Taiwán, porque, bueno, allí una mujer polaca que vive en aquel país asiático, de repente dijo, bueno, le voy a comprar un juguete a mi nene. Y de repente escuchó que cantaba en polaco. Y ella entiende, claro. Bueno, hace justamente hablar de la cocaína, del consumo de la cocaína. Está hablando justamente del consumo de la cocaína, habla de sustancias prohibidas. Lo bueno es que está tan duro que no se rompe nunca. Aclaro que hablo del juguete y no del periodista. Porque a las 5 de la mañana están hablando de estas noticias, es realmente un sacerdocio lo de los muchachos. Le mandamos un abrazo grande. Algún día los vamos a entrevistar acá. Seguro están durmiendo. Pero qué bárbaro, qué sacerdocio realmente. Espectacular lo de los muchachos. Le mandamos un abrazo grande. Siempre firme junto al pueblo. Y atención porque el Bolsonaro que todos llevamos dentro. Nos vamos a Berizzo, donde una fiesta clandestina terminó con una descontroladísima batalla campana. Sin guantes ni mascarilla e incluso tosiendo de vez en cuando, el presidente Jair Bolsonaro arengó a los brasileños a romper la cuarentena por el coronavirus. Una gripezinha, un resfriadinho. Y dejar de ser un país de maricas. ¡Vamos Manaus! El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Por dónde empezar, ¿no? Porque tenemos tantas fiestas clandestinas, tantas hubo este fin de semana, que estaríamos un rato largo contándote. A las trompadas terminaron en Berizzo. Esta es la particularidad, fíjate. Vamos a verlo. Es todos contra todos, ¿no? Té, vuelan manos, patadas. Empezaron dos chicas pegándose en una pelea que fue grabada por los propios participantes a un evento que se realizó en un... Ahora no vamos a ir a esta telefónica. Habían, según los vecinos, unas 100 personas. ¡Corona Barry! Empezaron dos chicas y después terminaron grupos contra grupos. ¡Mare! ¡Mare! El Bolsonaro que todos llevamos dentro. A esto sí que no les llegó la compu de Conecter Igualdad, ¿no? Oye, ¿estamos monotemáticos? ¿Por qué estamos con el tema? ¿Estamos monotemáticos? ¿Podemos ganar el tema del día? ¿Por qué estamos monotemáticos? ¿Por qué el tema del día? El tema del día. Todo lo que dejó el triunfo argentino anoche frente a Colombia. Los dejó dibujados. ¡Eres hora de bailar! ¡Eres hora de bailar! ¡Ay! Y si Argentina finalista. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sufrió? ¿Por dónde arrancamos? A ver. ¿Por dónde arrancamos? Es muy buena la pregunta. ¿Por dónde se arranca este análisis? ¿No dónde? Claro. Argentina golpea como en la mayoría de los partidos temprano. Sí. Aparecía como un partido tranquilo teniendo en cuenta esa diferencia. Sin embargo, volvió a caer en ese pozo preocupante, digo yo, en el segundo tiempo. Somos unos pechos fríos, unos caones, unos homocidales. Con ustedes, la fiesta del fútbol. Aquí están la Argentina y Colombia buscando un lugar. Lindo pase para Messi. Le queda atrás a Messi. Tocó para Lautaro. Mientras tanto, el lanzamiento largo y peligroso. Corre Pesela, llega primero día. Gol de Colombia. Muñoz se equivocó, la regaló. Salió mal a los pinas, tiene el gol. Di María engancha, punta, dispara Di María. Allí va Lautaro, sobre la línea de Di María. No, no te puedo creer, no, no, no. No sean tan hijos de putas. No, es joda esto. El gol que se acaba de perder la Argentina, con lo que cuesta, hermano. Ante la pipa, pipa. Atención que va el pipa, está habilitado. Higuaín, 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 Higuaín. Ay, 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 ay. Ahora sos vos, Fideo. Déjame dichar la bola, hermano. No podemos cerrar esto. Insólito gol que perdió Argentina. Se metió el agua por el suelo. No hay más tiempo, se terminó un partido electrizante. Te da, Vincent, da la orden el árbitro. Vamos, Dibu. Dibuje, maestro, dibuje, Martínez. Así va Sánchez. Sánchez. Vamos, carajo, vamos. Vamos, Dibu, vamos. Dibuje, dibuje, dibuje. Dibu, ¿qué haces? Me entreno para joder mañana. Tercer penal en la serie para Colombia. Jerry Mina lo pateó igual que Davinson Sánchez. Lo metió. Hizo un bailecito. Claro, porque Cuadrado no pateó porque no jugó. Exacto. Bueno, clavado, casi. Marcando el paso. Cuenta tres, cuatro, cinco pasos hacia atrás. Mina y penal ahora para Colombia, el tercero. Sí, mirá. Mirá que me sé la cosa de la tafa, eh. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. ¡Martínez! ¡Te lo morfaste! ¡Viva, Dibu, viva! ¡Así, así! ¡Así se dibuja Emiliano! ¡Estupendo, Martínez! Mirá que te como, te decía. Y se lo comía con los ojos otra vez. ¡Impresionante! A ver, ahora. Mirá. Mirá. Las ganas que tienen. Mina y nada. ¡Bardeá ahora! ¡Bardeá ahora! ¡Dale! ¡Bardeá ahora! Le gritaba a Jerry Mina. O bailá. Leo Messi. Bailá. Bailá, pues. Bailá ahora. Qué pelotudo, eh. Bailá ahora. Sí, sí, bailá ahora. Bailá ahora. Bailá. Oliver, dinero. Si Martínez contiene a Argentina, pasa. Último penal para Colombia. ¡Así va Cardona! ¡Atajó! ¡Atajó el Divo Martínez! ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina la final! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Argentina la final! ¡Señoras y señores! ¡Argentina nuevamente! ¡Jugará una nueva final continental! ¿Podemos verlo, Dire? ¿Lo tenés a mano para verlo? ¡Atajó el Divo Martínez! ¡Atajó el Divo Martínez! ¿Puede ser tan idiota? ¡Atajó el Divo Martínez! Y el Divo Martínez es el héroe de la jornada después de haberle atajado tres penales a la selección de Colombia. ¡Tirate un paso, Divo! ¡Tirate de qué! ¡Tirate de qué! ¡Tirate de lo! ¡Tirate un paso! ¡Tirate de qué! Estamos en presencia de un animal. Sí, sí, un monstruo. De un monstruo de verdad y no exagero. Físicamente es increíble. Te arruina emocionalmente, hoy ya lo veo del tipo que está superado. Leo Messi, después del partido, inmediatamente después del partido, orgulloso y feliz de pertenecer... Esta sería la traducción de lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir, exactamente. Orgulloso y feliz de pertenecer a este grupo. Un objetivo más a Emiliano Martínez. Vamos por la gloria. Divo sin palabras. Te lo mereces, bestia. Recordemos que, además, esta foto de Messi, muy emocionado con Martínez, que fue un poco la foto del día también de arriba argentinos, tiene que ver con lo que vivió en la semana el arquero argentino, que fue papá y que vio el nacimiento de su hija por videollamada, que no pudo conocer a su hija. Lágrimas de alegría, me imagino. Sí, sí. Obviamente, venimos hace 40 años encerrados, los chicos lo saben. Creo que fuimos la única selección, que no pudimos ver a nadie. Estábamos en una burbuja realmente solos. Creo que iba a ser así. Ahí está el papu, mirá. El baile del papu Gómez, que termina siendo como una cábala, ¿no? De la selección argentina. ¡Llega, no! ¡No! Eso es franela. Y, por supuesto, está todo el palabrerío Martínez con los rivales en los penales. A ver, profe, ¿eso es tan nervioso? Bien, se banca. Bien. No vas a echar porque le digas que se está nervioso. Sí, eso no es problema, pará. Está adelante la pelota. Eso es causal de amonestación. ¿Qué cosa? Hablarle, hablarle. No le puedo hablar, pero eso no va a poder hablar. Esa amonestación. ¿En serio? Bueno, pero está bien. A ver. No, no. Lo que me ocurre a mí, muchachos, está escrito en la página 115 del reglamento, de la regla de juego. Me chupa todo un huevo. Pero, aparte, cuando un arquero le está diciendo cagón a un adversario, es una causal de expulsión directa. ¡Es un motor! ¡Es un motor! ¡Es un motor del cabrillo! ¡No te lo que digo! ¡No te lo que digo! ¡No te lo que digan esos putos periodistas! ¡No te lo que digan esos putos! ¡Oh, oh, oh! ¡Acá le está la selección! ¡Oh, oh, oh! ¡Acá le está la selección! ¡Acá le está la muerte! ¡Porque Argentina se le fue! Hasta la muerte hay que alentarla. ¿A quién se le puede ocurrir que este un equipo se le tiene que ir mal? Por favor, te lo pido. El problema de Scaloni es cuando Cuando el equipo necesita calma Cuando el equipo necesita serenidad Scaloni Está en un estado De bucición Y a mí no me pasa Y te pregunto si hace la función Que le piden entrenar Yo respeto la opinión de todos Si vos querés aplaudir, aplaudí Yo tengo una mirada crítica sobre el equipo A mí el equipo no me gusta No me gusta el equipo El centro de la cuestión A mí lo que me parece es que el equipo Su principal pérdida o su principal problema Es que no tiene una identidad Yo no lo hubiese elegido a Scaloni Porque para un técnico nacional Tiene que tener merecimientos para llegar al puesto Merecimientos Esperando que Argentina tiene que levantar una copa Pasaron muchos años Pero y la que culpa tiene Calori No, yo no estoy hablando de culpa La necesidad del fútbol argentino es ganar algo No llegar a la final Ahora Argentina tiene y debe jugar mejor Si tengo que pensar con el corazón Quiero salir campeón de América Morir con Messi Si tengo que solo pensar Pensar Pensar, ¿eh? Sí Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor Y que después venga lo que tiene que venir Me dan ganas de abrazarte No, no hace falta En serio, son un grupo de imbéciles Esto es increíble Increíble El periodismo explícitamente diciendo Que quieren que pierda Argentina Quieren que pierda Terrible El periodismo no Ese programa Olvidate Y hay una movida Que es más profunda Que es desbancar al presidente de la AFA Esta es una movida política fuerte Que se está haciendo En contra del presidente de la AFA ¿Cuál es el beneficio de que pierda Argentina? Y el beneficio es que Lo corren a Tapia Es mentira que somos todos hinchas de la selección Eso es mentira Cuando Viñolo dice ¡Qué lindo volver a verte selección! Es todo un cuento Esto es un viejo cuento Nos vemos en la embajada deportiva Vamos a ver El posible equipo Para la final Esto es lo que yo Más o menos voy pergeñando Lo que voy viendo Analizando a los jugadores Si querés lo repasamos Pero por favor Más o menos Más o menos Pero para marcar a Neymar Está bien Para recuperar juego Paredes El Kun Quiero saber ¿Te gustaría que juegue el Kun En la final Aunque sea un rato? Tipo de Di María Por ahí en segundo tiempo Para que se luzca Unos 15 minutos 20 minutos Alto mensaje Tiraste perrito malvado Mirá que te como hermano Mirá que te como hermano Hasta ahí entonces El informe De un triunfo Muy importante De la selección argentina Que bueno Ya está en la final De la Copa América Contra Brasil Nada más Y nada menos que En Brasil Así que bueno Veremos como sale la cosa Yo le tengo un poco de miedo No quiero No quiero que pierda la Argentina Porque No Pero le tengo un poco de miedo A los festejos A los festejos ¿Viste? En pandemia Estamos hablando Todos O sea No es mala onda No es mala onda No es mala onda Pero chicos Si ¡Oh! ¡No! Pero lo que quiero llamar Es a la reflexión Nada más ¡No! No soy contra Quiero llamar a la reflexión De que si sale campeón argentina Que ojalá ocurra Festejemos en el balcón Para alquilar balcones Estaba mandando PNT Para alquilar balcones Se alquila ¿Eh? Mauricio Sí, Mauricio Dayu Viene de... Pero estoy hablando Del tema del PNT Para alquilar balcones Toda la gente Sale campeón argentina Y festeja en el balcón Y es promo Es promo Pon esto Todos para alquilar balcones Festejando campeones Dayu Mauricio Grosso Después Después del PNT Seguimos en Para alquilar Balcones Un lujo Un lujazo Nos vamos a ver Porque tenemos ya mismo Comunicación con el señor actor Me pongo de pie Mauricio Dayu ¿Estás del otro lado? Hola, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo te va? Bienvenido Hola Bueno, bueno Un privilegio ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Sos futbolero? Ya que me arrancó ¿Sos futbolero? Era cuando era chico De grande menos De grande menos Mirá Demasiados torneos Demasiado negocio Claro Me he alejado un poquito Pero a la selección La seguí Te pone contento Me imagino Sí, sí Me gusta ¿Sufriste? ¿O ya ni siquiera eso? Ah, sufrir, sufrir No Pero No Me gusta Que juegue bien Claro Me gusta un poco Porque No solo por mí Sino porque Le pone un poquito De De alegría Sí A nuestro país ¿No? Somos un país Muy futbolero Sí, sí, sí Y la selección Suele Suele darnos Un poco de adrenalina Que siempre viene bien Vos sabés, Mauricio Que está bueno Esto que decís Porque efectivamente Ayer cuando terminó Bueno, la tanda de penales Argentina Bueno, ganó Yo escuché mucho festejo Hace rato Que no escuchaba Festejo así En la calle Bocinazo Gente en los balcones Y demás Y digo Mirá, ¿no? La necesidad que tenemos Claro Efectivamente De salir De sacarnos Esta mufa que tenemos Y de disfrutar un poco Y ahí aparece también El teatro ¿No? Pensaba Digo, linkeando esto Que vos me estás diciendo La necesidad de De cierta normalidad De darnos ese gusto De, bueno De disfrutar Bueno De actores y actrices Como vos Con obras muy Muy lindas Lindas también Como El Equilibrista Y linkeo también Con lo que decías Vos de niño ¿No? Esta pasión del fútbol Y tu obra Que tiene que ver Justamente con un Volver a ese estado ¿Cuántas cosas ¿No? Que digo Que se van uniendo En esta necesidad De volver a cierta Vieja Y querida Y anhelada Normalidad Sí Yo me he dado cuenta Que a través De los tantos meses De pandemia Donde No hemos podido Los que hacemos teatro Ir a nuestros lugares Y desarrollar nuestro oficio Y tampoco ha podido Ir el público Claro Y desde que hemos abierto Se nota que la gente Viene a disfrutarlo Mucho más Sabe que es algo Que Que no tuvo Y que Y que de algún modo Sintió Que le faltaba Me doy cuenta Cuando salgo Cuando termino la función La mayoría de la gente Necesita decir Que es la primera vez Que vuelve al teatro Y que algo distinto Le pasó Antes teníamos la posibilidad De ir cuando queríamos Y ahora Se elige Por muchas razones Se elige el horario El día La cercanía La vuelta La obra Hay como Hay como Una pasión Renovada Con el teatro Me parece Y creo que como actor Debe ser doblemente Satisfactorio Que te elijan A vos también Porque bueno Vos sos un actor Del carajo Realmente es así Pero seguramente La gente Viste Hacía Cierta ecuación A la hora de elegir Bueno Que obra va a haber Por situación económica Seguramente Por lo difícil Que es muchas veces Bueno Uno tiene que elegir Con qué cosas Se da el gusto Pero ahora además Está el factor riesgo Porque uno sale a la calle Y efectivamente Hay un riesgo O sea que También se expone A eso Para ir a disfrutar Un rato de teatro Y me parece Que como actor Digo eso Te debe dar Cierta satisfacción doble No sé Intuyo Sí se valora mucho Se valora mucho También está muy bueno Que la gente Que viene al teatro Se cuida mucho Sí El protocolo Se cumple a full Sí, sí, sí Hay como un Nos estamos convirtiendo Como en fans Del protocolo Porque es lo que Nos permite volver Es lo que nos permite Seguir trabajando No se han detectado Contagios en el teatro Entonces Eso nos ayuda mucho A todos los espectadores Se les pide El número de documento El mail El teléfono Para que Si llega a tener Un problema Nos pueda avisar Sabemos dónde Se han sentado Para avisarle A los de adelante Y no nos ha tocado Ya llevamos muchas funciones Entre las dos Idas y vuelta Así que Qué bien Qué bien Eso también Se comparte Con mucha alegría Con la gente Es distinto Cuando uno está De acuerdo Con el Con el otro Con el país Que tiene Con Con Lo que es mejor Para todos ¿No? Te pone bien Sí Yo he comprobado Que Es incómodo Estar Cuando hay Cuando se toman Decisiones A veces políticas O Sociales Que perjudican Algunos Uno no está Tiene una sensación De malestar Que es muy distinto Cuando Cuando coincide Con el otro Que estamos haciendo Algo que nos hace Bien a ambos Y además Les hace bien A otros Porque si uno sale Contagiado del teatro Puede perjudicar a otro En cambio Si todos nos cuidamos Totalmente No sabés Cuando termina La función Es muy lindo Eso porque Avisamos antes Que cuando termina El público Espere que los Acomodadores Le indiquen Cómo salir Y salimos Como salen Los países Absolutamente Desarrollados De los aviones Claro O sea Se van parando De la última fila Recién cuando le toca La última Hasta la fila Uno Y esto en Argentina Es raro Es más No somos así No, claro Es más Vos pensás En ese momento decís Bueno, la recaudación Será en euros No, porque si querés Después te encontrás Con pesos No, ven acá Pero bueno Es un poco Para contarte Que hay cosas Que de verdad Se disfrutan Cuando vos sentís Que el otro Está a favor también De que nos vaya bien A todos Totalmente Es un hecho colectivo El teatro normalmente Lo que es Hay una comunión Todos vamos al teatro A ver a nuestros actores Y actrices Y vamos por elecciones Y demás Y es todo un momento Pero Intuyo Yo soy honesto Todavía no No volví al teatro En lo que va De la pandemia No he vuelto Porque todavía sigue La pandemia Hay que decirlo Más allá de que Vamos saliendo Como de a poquito Y bueno Intuyo que debe ser Todo una experiencia Porque cuando yo decía Lo del riesgo Y bueno Está instalada la idea De que claro Estamos más seguros En nuestras casas O sea que ya De por sí salir Implica cierto riesgo Después meternos En un lugar cerrado Pero está bárbaro Esto que vos decís De los protocolos Y de la gente Respetándolos Porque también habla De esto Ojalá esto Cuando siempre hablamos De bueno Ojalá salgamos mejores Ojalá efectivamente Estas cositas Queden Y nos respetemos Y disfrutemos Y hagamos de cada hecho Una situación colectiva Del bien común Y demás Que nos haga un poquito Más ciudadanos Y menos habitantes Sí 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 Sería tan Tanto distinto Sería que Que podamos ir todos Más o menos Detrás del mismo sueño Que no es tan difícil De elegir Porque en general Sí El sueño de un país Tiene que ver Con las cosas mínimas Más o menos parecidas Para la mayoría No es tan difícil De elegir Lo que es mejor Para todos En ese sentido También te tengo que decir Que si bien somos Una de las tres potencias Teatrales más grandes Del mundo Que suele haber Más de 160 Teatros independientes En Buenos Aires Y otro tanto Y otro tanto De teatros comerciales Los que estamos pudiendo abrir Somos muy poquitas La mayoría no puede Claro Un poco por el aforo Otro poco Por las cuestiones técnicas Para mantener La aireación natural Con lo cual Todavía es mucho más Emocionante Y sensibilizante Estar abierto Porque uno siente Que está representando Un montón Que no pueden hacer Así que sí Se valora mucho Y en lo personal También te ha cambiado Me imagino Que vos elegís Esta profesión Todos los días Digamos Claramente El día que no te apasione Que no sientas Seguramente Eso que sentís Cuando te subiste A un escenario Harás otra cosa Redescubriste algo Te reencontraste Digamos Volviste Como a firmar Como votos Con respecto A esta pasión Que tenés Por la actuación Me imagino Que algo de eso También se debe mover Sí No te olvides Yo estoy haciendo Un espectáculo Que no solo Representa mi vida Sino la vida De mi familia Sí, total El Equilibrista Es un poco La historia De cada uno De mis tíos De mis abuelos Hay una especie De misión personal Que me hace Aún Tener mucho más ganas De ponerla en escena Y de compartirlo Con la gente Porque del modo Que está hecho El espectáculo Que mostramos Una parte Para contar El todo El público Al ver Mi familia Arriba del escenario Ve la propia Ve la suya Claro Y eso hace Que se resignifique Mucho La propia vida Yo siempre digo Que veníamos De una sociedad En la que Nos decían Qué cosas Tenían valor Y cuáles no Cuáles eran importantes Y cuáles no Y no sólo Qué personas Sino qué barrio Qué ciudades Qué países Bueno Todo estaba Está muy jerarquizado Y Y el Equilibrista Revaloriza Las cosas más sencillas Las que tenemos todos Y que para cada uno A nosotros Van en un montón Entonces Tomarse como el recreo De De valorizarse a uno mismo De resignificarse a uno mismo Y hasta Redignificarse a uno mismo Yo lo hago Todas las noches Todas las veces Que hago la función Y a mí me hace muy bien Y me acuerdo de muchos Que no me lo han permitido Porque O O O te quitaban valor Por alguna razón O te eran indiferentes Por alguna razón Todos padecemos un poco Esa exigencia De la sociedad ¿No? Sí Entonces Este En pandemia Esto Se valoriza mucho más Yo lo valoro mucho más Sin dudas Además de otras cosas Que me llevó a hacer la pandemia Como un ciclo De relatos Que estoy posteando En mi canal de YouTube Sí Que hago con Con pintores Con Músicos Escenógrafos Editores Este Trabajan conmigo Una enorme cantidad de gente Este El Chango Spachu Glito Vitale Pablo Briso Unos nenes El Ollo Sí Sí Bueno Para mí es un Es un lujazo Que Que les guste Que quieran Que esperen todas las semanas El nuevo relato Para ponerle música Imágenes Este Y eso fue producto De tener tiempo También Yo no lo hubiera hecho Si no hubiera tenido El tiempo Que me dio la pandemia Bueno Pero no tenés tanto Porque además Hacés radio Hacés de todo La verdad La verdad que Es un Un lujo Charlar con Con vos Es un privilegio Realmente Sos un actorazo Es realmente Aquellos que puedan Y que tengan ganas De ir a verte En el Equilibrista En el Chacarerian Digo bien ¿No? Sí Sí Todos los días Menos los miércoles Todos los días Menos los miércoles Tremendo Bueno Bueno Espectacular Espectacular Bueno Un lujazo Para Para volver a esto ¿No? A resignificar A darle valor A aquellas cosas Que daban por seguras Y que efectivamente La pandemia Nos ha mostrado Que no es así Mauricio Un lujo Realmente Felicitaciones Sos un grosso Es un placer Charlar contigo Y bueno Ojalá Algún día de estos Cuando salgas del teatro Efectivamente La recaudación Sea en euros Vamos todavía Y también Que pueda encontrarte A vos Va a ser un placer Claro Te mandamos Un abrazo enorme Te espero cuando quieras Un abrazo Igual Igual Mauricio Un lujo Que nos damos En paraquilar los balcones Bueno Buenísimo Un poquito de normalidad Ojalá podamos ir volviendo Todos al teatro Y disfrutar estos Actorazos que tenemos Aquí en este caso En la ciudad de Buenos Aires Hacemos una pausa Breve No se vayan Hay más Paraquilar los balcones Bien amigues Hay bonus track Para alquilar balcones Porque en Islandia Se realizó Se realizó Así se dice Un ensayo Para reducir La semana laboral De los trabajadores A cuatro días Los resultados Fueron Un rotundo ¿Qué? Bonus track Para mí en vez de cinco Y dos deberían ser cuatro Y tres No Eso es imposible En este país hay que trabajar Hace muchos años Para ver los más chicos ¿No se acuerden? Una publicidad En la tele Que hablaba de la campaña De ponerle un día más Al fin de semana Y que la semana laboral Se acorte Y se llamó el día Osvaldo La única que queda Es agregar un día Ahí está Ahí está Tiene razón Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sábado, domingo Osvaldo Me encantó Muchos empezaron a hablar De la posibilidad De que se acorte La semana laboral Y ahora hay un caso concreto Que se llevó a cabo en Islandia Que es un éxito Osvaldo Algún día puede ser realidad Lo que hicieron es reducir Que los empleados públicos Del gobierno Estamos hablando Dos mil quinientos trabajadores El uno por ciento De la población Económicamente activa de Islandia Se le pagó lo mismo Pero hicieron menos cantidad de horas Vayan a laburar Vayan a laburar, vagos de mierda Descubrieron o comprobaron Que la productividad Es la misma O incluso mejor Excelente, claro que sí Ahora habría que hacer lo propio Con los empleados públicos acá Porque No, no No estigmaticen No estigmaticen No estigmaticen Hay un montón Que laburan un montón Es increíble Nos vamos Nos estamos ganando La necesidad de mucha gente Nosotros No sé por qué Nos vamos a encontrar mañana A las nueve En el canal de la ciudad Para hacer otro Para alquilar balcones Hemos tenido un programa Realmente Es espectacular Mauricio Dayuc Todo lo que pasó Con Argentina Colombia Uy Me acordé de la salida Estebanés de la actuación No Estebanés me mató Un éxito Lo que hicieron Es renovar esas mentiras Más hacer algún maquillaje Más de lo mismo